¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en la espuma de los días. Quédese con nosotros que hoy tenemos un programa, la verdad, muy de casa, muy íntimo, dedicado a todas las madres, y mi querida Rebeca Ramos, nos trae unos datos, Rebe. Pues antes que nada, felicidades, Ney, felicidades a todas las mamás. ¿Por qué surge el Día de las Madres en México? Pues este dato surge en, o este día surge en 1922, gracias a la iniciativa de José Vasconcelos, que era entonces secretario de Educación Pública, y de Rafael Alducín, un periodista y fundador del periódico Excelsior, quienes consideraron que era necesario instituir un día para celebrar a las mamás. ¿Por qué se escoge el mes de mayo? Se dice que tiene el origen porque el mes de mayo está consagrado a la Virgen María. ¿Por qué el día 10? Porque en aquellas épocas, en nuestro país, se pagaban los cada 10 días. Entonces, para que hubiera dinero para algún regalo, el festejo, se estableció el día 10. Otra versión del origen de este día, dicen que se remonta al 10 de mayo de 1949, cuando el expresidente Miguel Alemán inauguró el monumento a la madre, que está ubicado en Insurgentes Norte. Pero todos los datos más certeros hacia el 10 de mayo es por esa iniciativa de José Vasconcelos y del periodista Rafael Alduzín. Y de acuerdo con el Inegi, en México hay 38.5 millones de mamás. No, pues sí, la verdad es que es un dato sorprendente en México. En México te acuerdas de, ¿ustedes cuántos hermanos son? Son seis, seis hermanos. Seis hermanos. Por ejemplo, mi abuela fueron ocho, vivieron seis, pero tuvo ocho y eran unas familias enormes. 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 En otros méxicos, ¿verdad? Y hoy pues vamos a estar dándole, mire, felicidades a todas las mamás, a las mamás por este que las mamás solteras, solteras, ¿no? Ayer estaba viendo una nota bastante, no, hoy esta mañana, creo, en ADN 40, sobre las mamás buscadoras. Imagínate lo terrible que ha de ser. Finalmente, el día a día de todas estas mamás. Sin embargo, el día de las madres, ¿no? Que aunque sea para muchos, dicen, es un día comercial, es un día que, este, mucha gente no se acuerda de la mamá, y es el día que la va a visitar. Así es. No, pero todas estas mamás buscadoras, estas mamás que han tenido, pues, la terrible desgracia de, pues, de perder a un hijo. Sí. ¿No? Las que han perdido por el crimen organizado y no saber, no saber qué fue de ellos, debe ser una cosa tremenda. No, y los que han perdido también por diferentes causas de enfermedades a sus hijos, también. A las madres, vía, este, adopción, a las tías que también se han convertido en mamás muchas veces, ¿no? Y que aunque no, es bien padre, porque amas tanto a tus sobrinos y ahí están y todo, pero, este, bueno, los puedes regresar. Así es. Yo muchos años fui, sigo siendo tía. Pero cuando no tenía hijo decía, bueno, todos los sobrinos. Las mamás, este, perrunas. También. Y gatunas. Y gatunas. Y de todo eso, pues, también. Sí, claro. Una felicitación. Cuando me quedo con mi hijo sola y le tengo que hacer todo porque en general nos dividimos los, los quehaceres en casa, mi esposo y yo. Híjole. Qué. Qué pesado. Explicado. Sí, no. Debe de ser o es ser mamá. Perdónenme que me estoy así, es que tengo un corto y no escucho nada. Entonces, es tener, este, pues, a, a un, estar solas. Así es, sí, no, no. Es pesadísimo el, el trabajo de, de la mamá. Ahí, como bien decías, en aquellos, en aquellas épocas, las familias tan grandes, las mamás tenían que dejar su trabajo para dedicarse a los hijos. Claro. Ahí surge otro dato muy interesante, porque han pasado, se ha ido cambiando este modo de vivir, que hoy muchas mamás siguen siendo mamás, pero son el pilar, siguen trabajando y sacan adelante a sus hijos. Tienen esa, esa independencia económica. Sí. Que las hace autosuficientes, tanto para ellas como para sus hijos. Sí, porque lo ideal es esas mamás que, que, que nos gusta trabajar. Así es. Que lo, que lo hagamos porque queremos trabajar, porque queremos. A ver si pasa el ingeniero, aquí está ya, ay, asómate, Inge, para que vean, para que te conozcan. Ay, ven, Inge. A ver, hablen de por ahí de cabina para ver si los escucho. Entonces, ¿están hablando? Están hablando. Ah, no, no escucho nada, no escucho nada. Entonces, este, es complicado. La mujer debería de decidir quedarse a cuidar a sus hijos o salir a trabajar o hacer por decisión. Por decisión. No, este, si no hubiera la necesidad de, de trabajar, yo sí seguiría trabajando. Sí, sí, sí. Digo, ahorita estoy en necesidad de seguir trabajando, pero además, qué bendición que te apasione, te guste, lo que haces. Sí. Y fíjate, un dato también que nos da es, es que en nuestro país hay once millones y medio de hogares que son encabezados por mujeres. Sí. Y esta cifra en un lapso de diez años creció porque en el, en la cifra se incrementó un treinta y tres por ciento del año dos mil diez al dos mil veintitrés, porque en el dos mil diez eran veinticinco de cada cien hogares eran liderados por mujeres. Hoy está disparado el número. Sí, y es que esto no, no hay apoyo. Yo fíjate también otra cosa. Ayer vi, veía de, de, ah, tú tuviste hace poquito a, a, a la terapeuta Gaby, ¿no? En fin de semana. Sí. Que, 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 que terapeuta infantil que tiene ahorita un curso que se llama Maternarme. Y viene a, ¿de qué manera las mamás nos cuidamos? Porque mira, si no hay salud emocional. Sí. No, te conviertes en una mamá castrante. Que, que puedes decir que, que, que amo y que quiero y que, no, no, no. Es complicado, ¿sabes? Este, oye, hijita, ponte el suéter porque tengo frío. ¿No? O las mamás que se meten. Oye, un saludo a las suegras. También. Ay, sí, ¿verdad? Le voy a mandar el, el link a mi suegra. Espérenme tantito para que nos escuche. Primero hablo de mi suegra o después le mando el link. A ver, ustedes díganme allá en cabina, ¿qué hago? No, mándale el link. Ya le mando de una vez a mi suegra. A ver, de una vez, espérenme. Se lo estoy mandando en este instante para que nos escuche. Ah, bueno, es que ya está, ¿sabes en dónde? En Coatepec, Veracruz. Es el, la ciudad de, donde está el, el, el café y todo eso. Pero bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece, mi querida Rebe? Con un mensaje, pero, este, de, del director del canal. Perfecto. De aquí, de ADN 40. Este, Inge, ¿puedes volver a pasar? Para ver si me ayudas con estos audífonos. Porque me siento a, no a ciegas. ¿Cómo se dice? Totalmente aislada. Total, no, aislada no. Estamos aquí, está, esto está muy rico. Sin embargo, no escucho nada. A ver, déjame pegarle. No, ya vamos a comprar nuevos audífonos y nuevo equipo. Hablando del director del canal, ¿verdad? A poner este orden aquí, pero, a ver si podemos hacer, porque me gustaría oír lo que dice, este, la gente de, ¿el video? El video de Luciano Pascos. ¿Te parece si mandamos de una vez el video de nuestro director, Luciano Pascos, sobre este día, 10 de mayo? Es una relación muy amorosa, es una relación llena de humor, este, con muchos claroscuros y muchísimo orgullo mío de que sea mi madre y creo que de ella, de que sea su hijo. Es fantástico. Probablemente lo mejor que me ha pasado en la vida es haber encontrado, encontrado y conquistado una pareja que es una madre tan redonda y tan sofisticada, tan amorosa. Yo creo que la maternidad es una, abre una serie de posibilidades en el entendimiento de las mujeres, de empatía, de solidaridad y de conexión con los demás. Creo que las mujeres que son madres tienen una habilidad superior para entendernos al resto. Es una cosa que los hombres no logramos desarrollar nunca y que las mujeres que no han sido madres aún no lo han experimentado. Pero estoy seguro que la maternidad abre el alma y genera una enorme empatía en las mujeres con el resto del mundo y sobre todo con la infancia. Ay, si alguien es bien comprensivo del papel de las mamás, es de verdad nuestro jefe, Luciano Pasco. Este, yo ayer, jefe, tengo que ir al festival. No tengo que ir, quiero ir al festival de la mamá, pues órale, regresé. Yo tenía una junta con él y la verdad, este, tener en tu empleo ese apoyo, ese es formidable, ¿no? Porque las mismas mujeres, Rebe, pensamos, ¿no? Híjole, tener a alguien con tan poquitos empleados, por ejemplo, que es mamá. Tú sabes que existen las enfermedades y todo y lo vemos hacia las mamás. Pero todo mundo podemos tener alguna circunstancia. Así es. Y además es, yo creo que también esto, el que se dé la más comprensión a las mamás en el aspecto de que los hijos en cualquier momento se pueden enfermar y que te puedan apoyar en ese sentido es valiosísimo porque ni te conectas en tu trabajo y estás pensando en el pequeño. Claro. Bueno, si a mí me pasó cuando se enfermó mi perrija. No, no me podía concentrar y bueno, algunos les dices que soy la mamá de mi perrija y se te quedan viendo como que te pasa. Así es. No, y pensemos, digo, más allá de que exista una ley, que en la ley federal del trabajo existan ciertos derechos para las mujeres mamás, dices que bueno, pero si en tu trabajo hay un jefe que te está apoyando y que te comprende, pues qué mejor. Pues sí, porque para qué ir a la ley cuando te tendrías que trabajar con confianza, ¿no? Así es. No, no, pero bueno, finalmente vemos y conocemos muchos casos tremendos, ¿verdad? Ahora vamos con otro video de nuestra querida Mónica Garza y también de Pau Amosurrutia, todas ellas mamás trabajadoras de ADN 40. Bueno, pues ser mamá es un reto inmenso de todos los días. Uno nunca termina de aprender, no nacemos sabiendo ser mamás, cometemos un montón de errores, pero estoy segura que todas con nuestras historias muy distintas vamos en el camino sabiendo que solo hacemos lo que consideramos que será lo mejor para nuestros hijos y para nuestra relación con nuestros hijos. El gran reto también siempre es abrir nuestro criterio. Las juventudes han cambiado, la vida es muy distinta, el mundo nos enfrenta a nuevas cosas, las mentalidades cambian, hoy ya no podemos ser padres autoritarios, tenemos que ser padres negociadores. Y la satisfacción también es de todos los días. ¿Qué amor más grande puede haber para un ser humano que el que siente por su hija o por su hijo? Para mí ha sido el mayor regalo, la mayor bendición, el mayor reto también y siempre estaré agradecida por ello. Muchas felicidades, todo mi cariño y mi solidaridad sobre todo a todas las mamás en este subida. Soy Paulina Mosurrutia, mamá de dos niños y dos niñas y creo que es el mejor proyecto que puedo tener. Complicado sí, cansado también, pero creo que el enseñarle a los niños y a las niñas que se puede hacer familia cuando todos vemos por cada uno de nosotros, cuando trabajamos en equipo y sobre todo cuando haces de la familia un lugar de amor incondicional, hace la diferencia. Sí, es honestamente lo que más amo en la vida. Muchas gracias, mi querida Mónica Garza y mi querida Pau Amosurrutia. Dos mamás completamente diferentes, ¿verdad? Pero dos mamás ejemplos de mujeres trabajadoras, independientes y puedo afirmar que buenas mamás. Sí, 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 porque mira, aunque digan, este, cansada, cometer errores, bueno, pues, ¿quién no comete errores? Así es. No, quienes no cometemos errores, no solamente como mamás, sino como seres humanos. Y bueno, pues, seguimos diciendo que estamos en un especial del Día de la Madre y un abrazo y nuestra solidaridad y seamos empáticos, ¿saben? Con esas mamás que, pues, se vieron en la necesidad de dar a sus hijos en adopción, por ejemplo. O aquellas mamás que tuvieron a su bebé en su pancita y que ya no lograron, pues, tenerlos en sus brazos o que murieron al nacer, pues, son mamás, ¿no? También son mamás, vivieron de alguna manera la maternidad. Vamos con otras compañeras, ¿qué te parece, mi querida Rebe, de aquí de ADN? Les presentamos, pues, a varias de nuestras compañeras con las que trabajamos en el día a día y que las vemos aquí y que son mamás. Y que muchas veces nos traen a sus pequeños. Sí. Hola, soy Paloma de ADN40 y creo que la parte más bonita es cuando ves a tu bebé a los ojos y sabes que la verdad no te va a dar un regalo más grande. O sea, es lo más, más grande y preciado que te vas a tener en la vida, la experiencia más maravillosa. Creo que eso es lo más bonito de ser mamá. ¿Qué tal? Soy Genia Nobel y felicito a todas las mamás en este día. O sea, ¿qué es lo más bonito? Ver su sonrisa. Lo más bonito de ser mamá es verlos crecer, sentir que es un proyecto de vida y que está a cargo de ti. Los niños son prestados, los hijos son prestados, sí. Pero los logros son de los dos, de los hijos y de los papás. Creo que eso es lo más bonito, verlos sonreír, que te digan te amo, que te esperen con los brazos abiertos cuando llegas de trabajar o cuando llegas cansado o de alguna cobertura. Lo más bonito de ser mamá es tener un cuerpo de amor que lo estás formando. Mi nombre es Dolores Villegas Vallejo. Tengo la bendición de tener dos hijos, uno de 32 y una chica de 26 años. Lo más bonito de ser mamá es poder tener la oportunidad de ser una mujer sabia, que pueda edificar su casa, poner mis hombros para que mis hijos escalen y puedan ser mujeres. Yo soy Azucena González Muñoz. Tengo dos hijas, una de 10 años y una de 23. Para mí ser mamá es la experiencia más hermosa. Mi primera hija la tuve muy joven, a los 22 años. Y aunque fue difícil porque estaba terminando la carrera y además estaba aprendiendo a ser mamá, fue lo más bonito. Fui creciendo en madurez, fui aprendiendo a ser mamá y vi crecer a mi hija llena de energía y de mucha emoción. Pasaron 13 años y decidí tener otro bebé. Tuve a mi segunda hija y pues nuevamente me llenó de alegría y de emoción. Fue diferente una situación de la otra porque considero que la edad que yo tenía cuando tuve a mi segunda hija, que eran 35 años, y la situación que tenía pues cambió todo. Lo más bonito de ser mamá de estas dos chicas es que ahora que tienen 10 y 23 se llevan súper bien. Yo puedo estar a un lado y ellas me ignoran porque están en su onda. Se llevan súper bien, eso es algo muy bonito. Es una mejor labor ser madre. Ver cuando tus hijos crecen y logran lo que quieren. ¿Y qué le recomendarías a las mamás en general? ¿Algún consejo? Que sean buenas madres, que ayuden a sus hijos y que los ayuden. Todo lo que aprendan. Yo me llamo María de la Urdes. Soy maquillista en ADN 40. Y pues le doy muchas gracias a Dios de haberme dado la oportunidad de tener tres hijos. Son una bendición. Es lo máximo ser madre. Mi nombre es Saura Torres Aguilar. Y lo más bonito de ser mamá, pues ver a tus hijos felices. Eso es lo más bonito. Mi nombre es Saura Torres Aguilar. Y lo más bonito. ¿Qué es lo más difícil de ser mamá? Pues en mi caso, trabajar y que mi hijo, que mi niño entienda que debo de ser un ejemplo para él y que trabajar es la manera en que te puedes superar. Dejarlo e irte a una cobertura es lo más complicado para mí. Porque se siente triste, se siente temeroso de que no regrese, porque muchas veces me pregunta a dónde vas o por qué vas allá, cuando me llevas o qué es la guerra, porque se matan, que son las coberturas que finalmente yo hago. Lo más difícil de ser mamá es estar en cada etapa de tus hijos y más cuando ya están próximos a casarse. Poder convivir con sus próximas parejas y puedan convivir toda su vida con ellos y poder influenciar de una manera positiva la vida de mis nietos y la vida de mis nietos. Lo más difícil fue cuando llegó Sofía, porque pues Amanda era una adolescente y le costó mucho trabajo aceptar a su hermana. Por un momento llegué a pensar que nunca la iba a aceptar, porque no veía yo ese amor hacia su hermana. Sin embargo, el día de hoy me llena de muchísima, muchísima alegría ver cómo mis hijas se aman, lo bien que se llevan y pues yo la mamá más feliz del mundo. Y pues lo más difícil es cuando se salen y no sabes dónde andas. Y ya te agarra la preocupación de que quisieras estar cuidándolos y tenerlos en una burbuja con todo esto que está pasando, con todos estos cambios de violencia que tenemos. Y lo más difícil, pues, híjole, verlos sufrir es lo más difícil de ser mamá, verlos sufrir y no poder, pues resolverles la vida a nuestros hijos. Pues sí, ¿verdad? La difícil tarea de ser mamá. Gracias a todas las que participaron, nuestras compañeras de redacción, de pantalla, del mercado gastronómico, de maquillaje. Y también a las mamás de, pues, de nuestros compañeros de trabajo que se animaron, ¿no? La mamá de Alan, de Amanda, de, ay, la mamá de Eli, que, ay, la verdad es que la quiero un chorro porque me ayuda tanto. Es, es, es una excelente, este, persona. Y, y bueno, pues les mandamos un saludo a todos ellos. Oigan, ¿salió el mensaje de, para la mamá de Leslie? ¿No lo tienen por ahí? Ay, pues Leslie le mandaba un, un, un mensaje a su mamá, pero seguramente, señora, le dijo que la quiere mucho, que, 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 que se va a portar bien. Y que está muy feliz de que sea su, su mamá. Seguramente, ¿no? Sí, seguramente, por el trato con ella, es, es, la ama. La ama su mamá. Siempre nos habla de ella, tiene, tiene, tiene unas fotos bien bonitas, además, muy joven la señora. Y bueno, también un reconocimiento a las mamás que ya están en el cielo, a tu mamá, Klaus, a la mamá Klaus, a tu mamá, Rebe, y a la mamá de, 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 de Oli, ¿no? Que sé que, que, que se abrazarán en el cielo y que, bueno, dejaron una semilla que está dando fruto de unas hijas excelentes. Yo tuve la, la oportunidad de convivir con la mamá de Oli y la verdad, este, pues era un, un gozo. Y bueno, con su papá, que, 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 que anda por ahí, que le digo, ay, le digo a Oli, qué guapo tu papá, ¿no? Este, este, va a cumplir ochenta. Ochenta años. Y se ve como jovenazo. Sí, y lo que nos cuenta de que anda de un lado a otro. Anda de un lado a otro. Bueno, mi papá no se queda atrás, ¿eh? Ni el mío, ni el tuyo, ¿verdad? No, no, por más que dio un mal paso, así. Pues, señor, pórtese bien, señor, no nos pegue sustos. Fue un accidente. Fue un accidente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se cayó, pero gracias a Dios que está, que está bien. Y fíjese, vamos a ver, ay, les voy a compartir un video de mi hijo. ¿Me dejas? Totalmente. Vamos a verlo. Me diste llorar, me diste caír y también fugar, cuando estoy triste, tú brindas de mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cierro los ojos, te veo feliz. Cierro los ojos, te veo feliz. Yo Gracias por mamá Con tu corazón, con tu luz en mi corazón. ¡Bello! ¡Ay, Ove, te amo! Nos está viendo. Perfecto, saludos, Ove. Ove, te amo mucho. Me encanta ser tu mamá, mi amor. Me encanta y gracias a Dios que nos puso y que, bueno, pues Dios decidió que fuéramos mamá e hijo. Así es que te amo mucho, hijo. Y, bueno, pues también no podía faltar mi mamá. Mi mamá es un caso aquí en la espuma de los días, ¿verdad? Siempre me acuerdo de ella. Mami, te amo, mamá. Gracias por todo tu amor. Gracias por tu apoyo. Porque fíjate que, aunque a veces de repente nos agarramos del chongo, cuando pasa algo, pues ¿en quién pienso? Sí, la mamá. En mi mamá, ¿no? O cuando algo, mamá, por favor, ora. ¿No? O, ay, mamá, ayúdame, por favor. Pero, bueno, mamá, ya crecí, mami, ya crecí, mamá. Vamos a ver el mensaje de mi mamá. Ah, va, primero vamos con unas fotos. Ah, sí, pero bueno, a ver, ¿cuál foto está primero? ¿La de mi tía Mirna? Bueno, mi tía Mirna es una mamá para mí también. No te pongas celosa, mami. Este, me trajo aquí a la Ciudad de México y siempre ha estado conmigo. Así es que muchas felicidades. Aunque ella tiene sus dos hijos, pues, bueno, las tías terminan, ¿ya ves? Siendo mamá. Ya ves, por eso tú también tienes sobrinos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, otra es este, a ver, ¿quién será? ¿Quién será? Ah, no sé, no sé, Mau, me estás pon... Mi mamá. A ver, a ver, no, pues, miren, es que no tengo monitor, pero... Ah, que me parezco, pues, debe ser mi mamá, ¿no? O entonces, no sé. Este, pero, miren, a ver, pon otra, Mau. A ver, vamos con el mensaje. Hola, soy Paloma de ADN 40 y creo que la parte más bonita es cuando ves a tu bebé a los ojos y sabes que la verdad... Bueno, esto es un programa en vivo, ¿verdad? Pero, bueno, parte de esto... Ay, las palmeras, pues, era mi mamá. Ay, Mau, no me dices. Pues, sí, mi mamá de más jovencita, porque ella dice que todavía está joven. Nada más apenas tiene 70. Está muy joven. Sí, muy joven. Muy joven, sí. No, y mi hermana Penélope, y pues yo aquí, mira, ya con gorditos desde chiquita. Pero, bueno, este, este, ay, a ver, Mau, háblame al oído, Mau. A ver, ¿cuál es la foto? Ah, la foto de mi suegra. O sea, miren, para que vean cómo nos queremos, mi suegra y yo, a mi suegra Connie, le mando muchos besos, muchas felicidades. Este, su hijo está bien apapachado acá. Si no, nada más véalo, véalo, qué feliz lo tengo. Sí, se le nota. Sí, ¿verdad? Se le nota, sí, sí, sí. La pancita bien alimentado. ¿Qué otra, Mau? ¿Ya pasaste? A ver, a ver, a ver, a ver cuántas fotografías más tenemos. A ver, mira, vamos a ver unas fotografías porque le mandé fotografías, ¿sabes qué? De personas que han sido muy importantes para mí. Uno que está en la, en el mar, esa es mi tía Mirna, ¿no? Que, que a cada rato le, le caigo por allá en su casa y nos hablamos y estamos en comunicación. Después hay otra foto donde está una muchachita jovencita con dos jovenzotes. Es, a ver, Mirna. Ah, tía, te quiero mucho, te mando un beso, que Dios te bendiga. Gracias por todo tu amor. Ah, Penélope, es mi hermana. ¿Ya vio usted qué niñotes tiene? Bueno, pues mi hermana es un ejemplo de mamá. Ese es otro, sí es cierto. No solo las tías a veces se convierten en tu mamá, sino las hermanas. Ay, no, pero es un ejemplo de mamá por sus hijos. Pero la, hermanos que se convierten también en mamá, de los hermanos. Yo soy la grande, yo soy la que cállate, chamaca, ¿no? Pero bueno, unos sobrinos y digo, ¿cómo les van a jalarles? Bueno, y fíjense, hay una persona que me, me, me enseñó el concepto de adopción. Cuando yo me fui a Ciudad Juárez, ella me adoptó como hija, ¿no? Y entonces, Marta, te mando un beso. Sabes que te quiero mucho a sus hijos, Saúl, a Omar, que, ay, cómo me hace enojar ese Omar, de verdad. Como hermano, ¿verdad? Me hace bully, me dice mis cachetes. No, pero bueno, lo hace con mucho amor. Y Marta ha sido un ejemplo de lo que significa una mamá adoptiva, ¿no? Entonces, si ser mamá sin tener sangre, cuidarte en un tiempo difícil. Así es que les quise compartir por ahí algunas mujeres que son importantes. Pero mire, no acabaría porque están todas mis amigas, todas tus amigas, todas las cuñadas, primas, tías, todas las trabajadoras de aquí, la gente que anda en la limpieza, las conductoras, tías abuelas. Tías abuelas, las abuelitas, ¿no? Así es. Que son abuelitas, no son mamás. La mamá de mi mamá. Entonces, esto nada más es compartirles un poquito de nuestro corazón. Bueno, perdónenos tanto inconveniente de técnico y aquí, sin embargo, pues es un programa en vivo que lo hacemos. Ay, y vamos a cerrar con mi mamá. A ver, vamos a ver, a escuchar y ver. A ver, mamá, ¿qué se siente ser mamá? Ay, es lo más maravilloso del mundo. ¿Cuál es tu hija consentida, Ana? Las dos. ¿A qué edad fuiste mamá? Ay, a los 18 años. ¿Y por qué dices ay? Pues porque, ay. Bueno, mando un saludo a toda la gente que nos ve. Un saludo y bendiciones para todas las personas que nos están viendo. Te amo mucho, mami. Gracias, hija, igualmente. Dios te bendiga, besos. Y bueno, pues miren, mucho de lo que somos es por nuestras mamás, ¿no? O nuestra familia. Entonces, este, muchas gracias mamá. Te amo mucho, que ahorita está aquí. Me la voy a llevar a comer. Vamos a festejarla, mamá. Gracias porque por todo como son los papás, somos, forman a los hijos. Lo que nos dieron o no nos dieron, lo que esto o no nos dejan ser. Y bueno, nosotros, mi mamá nos tuvo muy chiquita y estudió y trabajó con nosotros, estando nosotros. Y bueno, entonces vamos a cerrar porque sí tenemos el mensaje para la mamá de Leslie. Aquí está, señor. Mamá Angie, eres la mujer más noble y fuerte que he conocido. Siempre te estaré agradecida por tus enseñanzas y por tu amor incondicional. Te amo. Un mensaje y así como con la mamá de Leslie, le mandamos un saludo a la mamá de Germán, a la mamá de Exiel. Ya no nos falta nadie del equipo, ¿verdad? El niño Edgar. Ay, la mamá del niño Edgar, mi niño Edgar. Les mando a todos un abrazo. Ay, luego se los robo de repente, señora, a su niño. Y para la mamá, las mamás de toda la producción. Mau, que tienes una mamá muy joven, ¿verdad, Mau? Creo que tiene mi edad, ¿no? ¿Cuántos tiene? 50. No, señora, es más joven que yo, señora. Oiga, tiene un hijo maravilloso. La verdad es que es un gran descubrimiento tener a Mau aquí con nosotros. El Inge, yo no sé si esté su mamá aquí. Andy también. Y bueno, de todos los que trabajan. Así es que quisimos hacer este regalo para las mamás, no dejando a un lado todas aquellas mamás que han sufrido, que han tenido violencia, que buscan a sus niños. Entonces, no cerramos los ojos a toda esa realidad. Sin embargo, quisimos pues darles una, este, honrar a todas nuestras mamás que han hecho un gran trabajo porque todas ellas han hecho lo que han podido en el tiempo como que se les presentó. Y un abrazo solidario a todas las mamás que tienen algún pequeñito en estos momentos en algún hospital y que están ahí al lado de ellos. Así es. Pues un abrazo y todos tenemos la oportunidad de ser mamá. Así es que no se lo pierda. No nada más adopte como yo lo hice, pero puede ser, este, tienes que tener alguno niño que necesite de tu colonia, de todo, todos podemos. Bueno, les mando un abrazo y ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Te amo, Beth. Besos peluchebles.